Anduet, 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 anduet Dice tantas cosas, tantas que al final no me sirvieron Ya ni recuerdo quien toco primero, si la fama o el dinero Yo intenté por tantos años, y siempre mi turno como un hombre Y aunque no me acuerde cuando y donde, fue que el mundo se aprendió mi nombre Y es que, entre lujos y dinero me arropaba el frío Entre cámaras y fama me sentía vacío Y cuando todo mi mundo se ahogaba en lo hondo Llegaste tú, justo antes de que yo tocar a fondo Y entre lujos y dinero me arropaba el frío Entre cámaras y fama me sentía vacío Y cuando todo mi mundo se ahogaba en lo hondo Llegaste tú, justo antes de que yo tocar a fondo Tu cara a fondo Siempre hay un amor Que sin ser el primero Te vas a olvidar todo lo que más Ese es el amor verdadero Esto es una historia sin final Un cuento sin terminal Y al caminar Al fin entiendo con quien debo estar Siempre solía aparentar entre mis lujos y la fama Pero la soledad me acompañaba Aquí en mi cámara es mi guía Desde que llegaste todos mis días Arreglaron ya mis noches no sonfrías Eres todo lo que quería Conversando con mil estrellas fugaces Sin conocerte pero deseando que llegases En mi armario Tengo guardados cartas y dinerarios Quien dijo que el hombre no tiene un diario Pa' escribir lo necesario Como cuando y donde, fecha y horario Aparecías en mi pensamiento involuntario Si me pides una estrella Yo muevo el cielo y la tierra Cuido el suelo donde pisas Y voy removiendo piedras Porque solo te mereces lo mejor Entraste a mi vida En tiempos de blanco y negro a darle color Entre lujos y dinero me arropaba el frío Entre cámaras y fama me sentía vacío Y cuando todo mi mundo se ahogaba el hondo Llegaste tú justo antes de que yo tocara fondo Entre lujos y dinero me arropaba el frío Entre cámaras y fama me sentía vacío Y cuando todo mi mundo se ahogaba el hondo Llegaste tú justo antes de que yo tocara fondo Tu cara fondo Y si me hubiera muerto sin haberte conocido Me debería decir que morí sin nunca haber vivido Mi pollita confieso mientras estoy parado en esta altar Esperando que tú llegues No paro de suspirar y de pensar en que te adoro Eres mi gran tesoro Y de que no te cambiaría por la fama ni el oro No me gustan los tatuajes pero me marqué tu nombre Y soy capaz de muchas cosas más Bebé yo soy tu hombre Es que tú me complementas Si no sabes te lo inventas eres la calma En medio de todas mis tormentas no me olvido Cuando te vi por primera vez Es la mujer que rondaba mis sueños Desde la niñez casi te pierdo Pero nunca perdí la fe me lo propuse Trabajé duro y te conquisté ahora o nunca Por ti nadaría los siete mares Prometo estar contigo hasta que la muerte no separes Mi deber cuidar y proteger a esa mujer Que Dios puso en mi camino y es un nuevo amanecer Entre lujos y dinero me arropaba el frío Entre cámaras y fama me sentía vacío Y cuando todo mi mundo se ahogaba el hondo Llegaste tú justo antes de que yo tocara fondo Entre lujos y dinero me arropaba el frío Entre cámaras y fama me sentía vacío Y cuando todo mi mundo se ahogaba el hondo Llegaste tú justo antes de que yo tocara fondo Tu cara fondo Y si me atreviera a decir todo lo que siento Me quedaría corto Me hiciste la palabra Para expresar este sentinale El príncipe El príncipe Pedro B Guerra Gracias por ver el video.